Familia, estamos de regreso con este asunto y yo sinceramente no doy crédito todavía de lo que Arturo dijiste antes de irnos a corte, pero bueno. Mira Arturo. Yo quería que tú vinieras para acá, para que Laura se dé cuenta finalmente de quién eres. Para acosarme, porque como son mujeres se apoyan. ¿Para qué? Habla, espérate. Es que ellos tienen un matrimonio perfecto. ¿Me permites hablar con el señor? Sí, claro, adelante. Claro, pero acosarme porque se apoyan entre mujeres. La única aquí neutral es mi cuñis. Ah, no, súper neutral. Claro que sí, porque tú escuchaste, mira, si Capelucita es chelitoria, el lobo siempre es el malo. Como la que hiciste de primero, ah, yo soy el malo. Pero porque no te dicen las cosas buenas. Los lobo que se dan, las cosas que le doy, ¿me entiendes? ¿Y los golpes que le das? Es una malagradecida. Los golpes, no me cambies el tema, los golpes que le das. Los trapos sucios se la van en casa, eso se soluciona en casa. Los trapos sucios se la van. No se soluciona nada, solamente son tus ideales. No, 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 aquí no la mandas a callar. Claro que sí. Aquí no la mandas a callar. Claro que sí, porque estamos hablando. No vas a respetar, te sales por favor. O sea, porque le hablas así, no, no, simplemente que tú no le hablas nunca grosero a mi hermana, siempre le hablas como todo un caballero. Se me tiene cansado, primero por la decisión de irse así, así que de repente, ¿me entiendes? O sea, pero ¿cómo es que te tiene cansado? ¿Cansado de qué? ¿De qué estás hablando? Cansado de todas las cosas que haces, o sea, es una locura, ¿cómo que tienes todo y te vas y que porque quieres estudiar? O sea, ¿tienes a alguien realmente? O sea, perdí las cosas bien. No tengo a nadie, deja de hacerte tus mentales. Claro que sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Son temas que he hablado contigo desde hace semanas, ¿con qué estás andando? Y no te importa. Porque aparte anda con una amiguita que es que le siembra todas tus cosas. O sea, cambiaste de que estás con tu amiguita que te dice todas las cosas esas que te envenenan la mente. No tiene nada que ver. ¿Y tú no me has apoyado como ella lo ha hecho? ¿Qué apoyé 10 años en tu vida? Apoya a tu familia, apoyo a tu hermana, apoyo yo, mira. Gaby, quiero contarte en una ocasión... ¿Quién le da todo? Yo, eso le apoyo, papá. No, Gaby, en una ocasión yo salí con mi mejor amiga Amanda, me sentía muy mal, acababa de discutir con Arturo y la verdad es que yo no sé cómo logró tener la localización donde estábamos nosotras. Llegó... ¿Tu teléfono, mi reina? No sé, puede ser. Porque te voy a cuidarte, si no te cuido yo, ¿quién te cuida? O sea, llegó completamente alterado diciéndome que le había pasado algo a Tadeo y que no sé qué, me sacó y nada más para separarme de ella y no es la única vez que lo ha hecho, me ha separado también de mi familia. Son malas juntillas, son malas juntillas. Si tuviera la pinta de que tiene la amiga, ¿qué tiene? Pero es que de qué estás hablando, ¿cómo es posible que la prives de que vea a su mejor amiga? ¿Cómo es posible que tú te volteaste así? No, no, es que me voltees. Como estábiendo que la vena se estaba hundiendo. No, 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 es que simple y sencillamente tienes que ser consciente. O sea, ¿cómo tú sí puedes salir a la sociedad, puedes tener amigos y la limitas a ella? O sea, ¿por qué cambiaste? ¿De dónde viene ese cambio ahora? Dime. Mira, lo único que me da gusto en este momento es que creo que te estás dando cuenta del tamaño de patán. ¿Qué es eso? O sea, sí, realmente me sorprende, me sorprende porque jamás, jamás de los jamás es, Yasmín, ¿por qué nunca me dijiste nada? Porque no me brindabas la confianza, yo intentaba acercarme a ti. ¿Sabes por qué no te dijo nada? Al principio, cuando ella empezó a hablar, que incluso dijo lo de los golpes, porque en repetidas ocasiones le pregunté si la había agredido físicamente, hasta que por fin dijo que sí. ¿Tú dijiste, estás loca? Sí, pero es porque siempre lo negó, o sea, es que siempre lo negó, siempre lo negó, o sea, ¿desde cuándo te maltrata, Yasmín? Sabes muy bien que siempre pudiste haber contado conmigo y no lo hiciste. Yo te empecé a contar, a raíz de que nació Tadeo, las cosas empezaron a cambiar. La verdad es que llegó tu amiga, métete cosas en la cabeza, métete veneno, métete claro que sí. Tú me separaste por cinco años de todo mi círculo social. ¿Cómo que sí? Vivíamos en la guapa, vivíamos felices en la vida. O sea, ¿cómo es que? No, 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 no. Tan sencillo, ¿no quieres que te hablen? Ahí está la puerta. No, no, pero venimos a solucionar las cosas, simplemente. Ah, bueno, pero es que tú no quieres que te hablen, entonces ¿cómo se solucionan? Bueno, pues entonces es que escucha. Las cosas se solucionan hablando. Porque ya que se puso mi contra, no, 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 no. No, no me pusen tu contra, simple es mi hermana. Las cosas se solucionan hablando. Entonces, si tú no quieres hablar, ahí está la puerta. Si tú quieres hablar. Escucha. También tienes que escuchar. Escucha, y te voy a pedir de favor que no le hables grosero a mi hermana. Por favor. O sea, no le hables grosero porque tú jamás le hablaste así, jamás, nunca. ¿Cómo es posible que me venga a enterar hasta ahora que te la llevaste a ir a cuatro? Hermana, te llevo cinco años. No estoy inventando nada, son cinco años que me apartaste por completo de mi familia, de mis amigos. No, en ese tiempo que te la llevaste a ir a cuatro, porque nadie se metía y nadie podía apoyarme, no tenía con quién contar hasta allá. ¿Cómo fuiste capaz de hacer eso, Arturo? ¿Puedes hacer suficientes? ¿Apoya de quién? Si tenía todo lo que yo te daba, o sea, ¿por qué iba de qué? Si no te decía falta nada. Hasta golpes tenía que le daba. O sea, que por eso, solamente apoyo económico, no tenía más, no tenía quien me comprendiera, quien me escuchara y me apoyara a superarme, a cumplir mis sueños. Te llevaba a salir siempre con mis amigos, te llevaba a mis reuniones, te llevaba a mi trabajo, te iba a todo el lado, o sea... Oye, Arturo, Arturo, perdón, Arturo, ¿qué es lo que tú quieres? Que vuelva conmigo y tenga la casa y con los niños tranquilos. No, 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 ¿qué es lo que tú esperas de tu esposa? Porque aparte se va y abandona a los niños. ¿Qué es lo que esperas de tu esposa? ¿Qué es lo que quieres? Que regreses a casa y siga muy bien. ¿Una muñequita? ¿Ahí al lado tuyo? Hacer las cosas que tiene que hacer una mujer casada, atender a su hombre, atender a su casa, tener a su familia. Es que estás loco, Arturo. Sí, es que no funcionó matrimonio real. Aquí quieres estudiar psicología, estamos una psicóloga, estamos en un consultorio. Y tener su vida, cumplir sus sueños. Ya puede invitar a casa, no pasa nada, tiene su casa para que invita a sus amigas, le puede invitar a la amiga que quiera a su casa. Ahí tiene su casa. Incluso la amiga que dices que es una mala influencia. Ah, no, esa no. ¿Pero por qué? Ah, esa no. ¿Por qué no? Si es su mejor amiga, ya va a saber por qué no. Ah, porque cuando la conozca yo voy a saber por qué no. Es una serpiente, es puro veneno. Sí, ¿y tú? Yo soy buen hombre, buen papá. Buen hombre. He trabajado 20 años en mi vida. ¿A ti te parece que un buen hombre golpea a su esposa? ¿A ti te parece que un buen hombre no apoya a su mujer en sus sueños? Bueno, ¿sabes qué? Ella es la causante de eso. Perdón, pero eso no es de caballeros. Ella es la causante de ella. Claro que es la causante de eso. Pero sus cosas que hace provoca que yo haga esas cosas, porque si se voltara bien, yo no hiciera eso. No, es porque estás equivocando. 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 Pobrecito, es que tú eres tan bueno. No, claro que sí. No, por supuesto. Eres tan bueno que nada más porque ella es mala y te saca de tus casillas es que tú vas y la golpeas. Soy bueno, pregúntale a su familia quién le da todo. Siempre nos estuvieron engañando, siempre nos estuviste engañando. O sea, siempre nos estuviste engañando con esa... Ella cambió hoy, pero mañana ya no te cae dinero. No, te encanta vivir de la copa. No, no, simplemente no, porque somos capaces de salir adelante. No necesitamos un patán. Bueno, ¿saben qué? Ya. Va a estar el gallinero. Va a estar el gallinero porque yo en este momento voy a traer a este panel... ¿Cómo le dijiste una víbora? A la serpiente. A la serpiente. ¿Cómo puede ser capaz de hablar así a una mujer? Esa serpiente es la única mujer que jamás te ha tenido miedo a ti. Entonces, por favor, Amanda, vente para acá. Está sonando la caca de él. Ay, me encanta la serpiente. Ay, qué bien me cae. Bienvenida. Gracias. Cuidado con el veneno. Cuidado, tú te muerdes la lengua, ¿eh? Uy. Te voy a saludar. Mira, déjame decirte que este es un patán. Este es un patán. Disimula de en todo momento. Quiere a la muñequita al lado de sus amigos, familiares, de todo. Aquí su hermana lo apoya al 100, lo apoyaba o no sé. Lo apoyaba, lo apoyaba porque no sabía la calaña que era. No sabía el matrato psicológico que realmente le hace a mi hermana. Déjame decirte. El haberse la llevado lejos de nosotros, lo único que hizo fue aislarla de nosotros. No, no, no. Ajá. A este lo hubieras apoyado desde un principio. ¿Sabe por qué su veneno? No me di cuenta porque ella siempre dijo que todo estaba bien. Por favor, yo quiero escuchar a Amanda, ya los escuché a ustedes, quiero escuchar a Amanda. Amanda, sí, dime. Mira, en una ocasión ya escuché que te dijo que fuimos al restaurante a comer. Este patán llegó y la jaloneó y la sacó. ¿Cómo fuiste capaz? Y le estaba diciendo de cosas y casi, casi a los golpes. Y eso, ¿qué? ¿Por qué tu interés que tú crees que yo la deje a ella, que ella me deje? Porque eres un patán. Siempre, siempre. Porque te gusto, porque te gusto. Por favor, por favor. Toda la vida me he terminado con sonrisita. Estás mal, estás mal. Porque te dije, ¿con qué te has comido? Claro que sí, eso es todo. Pero yo contigo jamás la vida voy a estar porque a mí me gusta, sin más nada, ¿me entiendes? Ya te lo dijo, ya te lo dijo. No, para nada. O sea, ¿cómo? ¿No te gusta, Yasmín? No, no, claro, sí, me gusta mi mujer, pero esto no me gusta. Ay, ya, por favor, por favor. Ay, no. Eso es lo que quiere ella, claro que sí. Dile, amiga, todo lo que te ha hecho, todo lo que te ha hecho. Dile a Gaby. ¿Qué es lo que te ha hecho, hermano? Tú has presenciado, te lo están diciendo. Todo me lo ha contado. Te lo han dicho. La golpea, la maltrata psicológica. No la deja cumplir sus sueños, no la deja estar con sus amigas, por favor. Todo me lo ha contado, todo me lo ha contado. Todo me lo ha contado. Contar sin prueba es chisme. No, claro que no. No, claro que sí. Amara, tú has presenciado estos maltratos. Sí o no. Me lo ha dicho y ha llegado llorando inconsoladamente, que la maltrata psicológicamente. Porque es dramática, se hace la víctima. Mira, ya le dijiste por qué fue la discusión. ¿Ya le dijiste por qué fue la discusión? ¿Por qué, ante consela ella? ¿Por qué no eres así? La encontró estudiando. Sí, me lo dijo, que estaba leyendo un libro, no le pareció. Ya acabó la prepa, ya acabó la prepa y ahorita ya está estudiando psicología. Pero usted, ya va. Y ella puede y seguida adelante. Pero acabó la prepa gracias al dinero de quién? A mi papá. Por mis ahorros, porque yo lo he hecho. ¿Tus ahorros de dónde los sacaste? Bueno, pero entonces sería el colmo que ella no tuviera nada. O sea, ella tiene derecho a todo. También, o sea, simplemente no, ella tiene derecho a ser tu esposa. Ella tiene derecho. Ella tiene mucho derecho. Y no por eso le vas a estar mal tratado. No, no, lo único que quieres es una mujer sumisa y una madre de todo lo que ha dicho. No sumisa, así son las cosas. Mira, la mujer, mira, el cese es lo que va a dar, el cese. Su trabajo es ya en la casa. Pensamiento de machista. No, ella está en su casa. Y no hace falta nada. Ve, la gente que quiere estudiar, quiere estudiar para tener un futuro. Ella te tiene miedo, por eso no se te pone. Si realmente me amaras, me ayudarías a cumplir mi sueño. Pero aquí tienes a amiga para abrirle los ojos, que tú eres un patán y que no, que te deje. La amiga venenosa la serpiente. Que te deje, porque no la mereces. Claro, que me deje para llegar a tu esposo. No la mereces. No, 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 claro que no. No la mereces. Ok, basta. Silencio, silencio. ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Amanda. Sí. Tú la apoyaste como amiga. La animaste a que luchara por sus sueños. Así es. Porque nunca es tarde. Ahora, en este proceso, en el que ella se encuentra ahora, que ya se fue, ¿tú le has ayudado? Claro. ¿A qué le ayudaste? ¿En qué le ha ayudado? ¿En qué le ha ayudado? ¿En qué le ha ayudado? ¿A qué le ha ayudado? ¿A la psicología tuya? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No me ayuda completamente? ¿Tú la observas? ¿Está bien? ¿Vieras el miedo con lo que la ve? ¿Pero miedo por qué? No, si lo estoy viendo aquí el miedo que tiene. Y miedo que, aparentemente, tú le estás haciendo un también. Tengo que ir a una mención comercial. Quiero que, regresando, me cuentes cómo la has ayudado en este proceso. ¿Ok? Ay, ¿no? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Qué pensamiento tan retrógrado de este hombre? El amor a nuestros hijos nos hace luchar y seguir adelante. Sí, aunque tengamos que sacrificar nuestra identidad, pero cuando logramos darnos cuenta que debemos superarnos para ayudarlos, es cuando, pues, somos realmente capaces de crecer.